Como podemos observar, la consola está en condiciones deplorables ¡No mames, qué asco! Le volvieron a poner Sony acá, está totalmente amarillenta como lo pueden observar Y al parecer perteneció a un grafitero, ¿no? En sus tiempos de primaria quizás hizo esto porque esto es una mierda Como podemos observar, la consola perteneció a René Me siento solo aquí Y no entiendo por qué se sentía solo, una consola siempre fue una buena compañía Pero bueno, el día de hoy vamos a intentar reparar y restaurar esta consola Si te interesa este video, quédate conmigo que enseguida comenzamos En primera, ¿de dónde salió esta consola? se van a preguntar demasiados de ustedes A ver, sí, necesitamos un poco de contexto, ¿de dónde salió esta consola? En unos videos próximos tendrán un video en donde compré dos Xbox One Por tan solo 750 pesos Unos 30 dólares para ser exactos La persona que me los vendió me dio de regalo una Playstation 1 con todo Casi todo, ¿no? Cable de video, la consola, control, la memoria Excepto el cable de corriente También otra cosita cuadradita por ahí, muy suculenta Pero será tema de otro video El asunto es que todas las consolas fueron compradas para piezas Y siendo precisos, no se sabía si la Playstation 1 servía o no Por cuestión del cable de corriente Así que en el video del día de hoy Nuestra misión será restaurar y dejar funcional esta consola Sin más palabrerío, dejaré que el inspector del pasado les explique bien toda esta onda Esto me vino de regalo En sí me dio el control, me dio la consola y me dio el cable de video Tuve que comprar por aparte este cargador Según yo es genérico, aunque me dijeron que era original Pero según yo es genérico y me lo dieron a un buen precio Me costó 100 pesos el cargador La consola fue totalmente gratis Y para probar la consola tenemos este juegazo Que es el primer Tomb Raider de Playstation 1 Corríjanme si me equivoco En sí pues, yo soy muy fan de los Tomb Raider De la Xbox 360 para adelante Los he jugado todos Así que sí, me considero un fan de esta saga Incluso los dos que hay en PSP Así que créanme, créanme Soy muy fan Y bueno, me falta este por pasarlo Así que... Me voy a aventurar una vez reparemos esta consola Voy a poner el cable de video para conectar la consola a esa televisión Y ustedes vean que es lo que sucede con esta consola Y bueno, la consola está ya totalmente conectada Ya tiene su cable de alimentación También tiene el cable de video ya totalmente conectado Que es RCA Y bueno, pues ya Como vemos funciona perfectamente el control de los discos Todo está perfecto en esta consola Encaja bien, sale bien Todo correcto, ¿no? Así que no nos vamos a gastar nada en eso Aunque simplemente le pondríamos aflojador Y ya volvería a funcionar Pero bueno Encendemos la consola para ver cuál es el error Que me dijo ese chico que ya no le funcionó otra vez Así que... Vemos que enciende correctamente ¡Qué recuerdos! Que no se sienta nostálgico con esto No sé con qué lo va a hacer Bueno, como vemos ahí está el menú Que dice Memory Card Y se de playa Esto pasa cuando no lo detecta correctamente Vamos a conectarle el mando Ya conecté el mando Y como podemos ver Si se mueve aquí en el menú Así que el mando también funciona correctamente Tanto los puertos Vamos a calar igual los puertos Voy a moverlo de puerto También se sigue moviendo correctamente Así que también funcionan los dos puertos Y la Memory Card La verdad yo nunca tuve una Play 1 mía como tal Sino que la jugué con personas que eran de ir a la consola Así que pues yo no tengo ni idea que aparecerá en Memory Card Así que vamos a darle Aquí nos aparecen unos muñequitos Yo creo que son como las cosas que se guardaron en la consola Si alguien me puede decir a qué se refiere esto Aquí está corte Este pollito no sé de qué es Pero bueno Como podemos ver ahí tiene bastantes cosas Lo podemos copiar al slot 2 y todo eso Pero también funciona perfectamente esto Así que pues vamos a salir Y vamos a probar el slot 2 Ahora aparece todo en el slot 2 Así que supongo que también funcionan correctamente los puertos En sí el error de esta consola Radica en lo que sería el lector Así que vamos a desmontarla Para ver qué está sucediendo dentro de este pequeñín Yo primero no probé con un juego original Como es el Tomb Raider Sino que fui al mercado de mi casa De paso que recogí esto y compré un juego pirata Un juego pirata en 10 pesos y no funcionó Así que mi lógica fue No pues no tiene chip Ya después pedí este juego Que es totalmente original Y tampoco jaló Así que mi lógica es que no funciona Aquí nos vamos a echar una cámara rápida Para hacer el desmonte total de la consola En sí la Playstation 1 es de las más fáciles de desarmar Solo tenemos que quitar 6 tornillos Y listo Tendremos acceso completo a la consola Simplemente retiramos por arriba la tapa Y está totalmente listo No tengas miedo a desarmar tu Playstation 1 Ya que es demasiado resistente Créeme que no te la vas a chingar O al menos eso pienso yo Listo Ya sacamos los 6 tornillos Aquí los pueden apreciar Así que ahora simplemente empujar para arriba Y ya está todo listo Está bien el mecanismo Todo se ve perfecto por aquí No le han pegado los años Y bueno Vamos a empezar a analizar toda la situación Estuve investigando Cómo solucionar el error De no detectar los discos Y es que posiblemente No esté bien calibrado El lector A ver Si tu consola es solo tuya Y nunca la has abierto Y solo la abrieron técnicos Para instalarle el chip Y todo eso Puede que sí Simplemente sea la calibración Pero si estuvo en manos De otra persona No sabes en realidad Qué es lo que hizo con ella Si la intentó arreglar Si la estuvo calibrando Y de algún momento Pues se chingó el lector De ponerle menos resistencia Y mandarle más corriente No sabes qué es lo que pasó En realidad me estuve peleando Con la calibración Alrededor de 4 días Y me hice experto en este asunto Así que nos vamos a saltar Este chorito Que estuve haciendo ahí en este video Y nos vamos a saltar A unos días después Varios días después Ok, sí En realidad ya llevo peleándome Con esta consola Alrededor de unos 4 o 5 días No sé cómo decírselos en verdad Pero Ya aprendí demasiado Para determinar Si nuestro lector Todavía funciona O cómo calibrarlo correctamente Necesitamos un multímetro ¿Para qué un multímetro? Para determinar La medida en resistencia Del potenciómetro Les voy a explicar Cómo es que funciona Todo esto Aquí tenemos Lo que sería la Playstation Aquí abajito Aquí abajito Tenemos un potenciómetro Y abajito Tenemos una resistencia Que es la salida De una resistencia Les voy a explicar Cómo es que funciona Aquí tenemos El potenciómetro Este potenciómetro Va a determinar Qué resistencia Se manda al lector Para que gire más rápido O gire menos rápido ¿Cómo es que pasa esto? Si nosotros le damos vuelta Podemos elegir Si queremos que le dé Más corriente O menos corriente ¿Esto cómo? Obviamente a más resistencia Menos corriente Y a menos resistencia Va a mandar más corriente Y va a girar más rápido Entonces tenemos que determinar Cuál es el número correcto De la resistencia Para que funcione Adecuadamente Yo ya estuve haciendo Mi investigación De todo esto Perdonen Mi perro me interrumpió Pero bueno Yo ya estuve haciendo La investigación De que la medida adecuada Para que un lector Funcione correctamente Es de 650 ohms A 750 ohms Entonces Para configurar nosotros El multímetro Configurarlo Se podría decir Es la sensibilidad Por ejemplo Si nosotros lo ponemos En 200 ohms Va a salir de la sensibilidad Y no lo va a poder calcular Porque obviamente Es más alto Y posiblemente Solo nos salga un 1 Y ya Salga error Así que para que entre En el rango Sería de 2000 ohms O 2 kilo ohms Depende como lo Como lo maneje Su multímetro ¿No? Así que lo ponemos aquí Y determinamos ¿No? Aquí está el multímetro Yo ya me estuve peleando Días Con esta cosa Días O sea Vean su medida La medida es demasiado baja No sé por qué es Que pasa esto Pero Cuando el multímetro Funciona Perfectamente Es cuando le damos Unos 50 ohms ¿Por qué? Porque manda más corriente Es decir Está mandando Demasiada corriente Exageradamente Para que funcione Entonces No he logrado Terminar el error Ya determiné Que lo que no funciona Es toda la pieza Miren ahí está 411 ohms Es lo que está mandando Y vamos a ver Cómo es que funciona ¿No? Les voy a enseñar Básicamente Cómo es que se chequea Ponemos el disco Aquí está correctamente Y aquí nosotros Y aquí nosotros Básicamente Tenemos un botoncito Que lo presionamos Vean cómo lo presiono Lo presionamos Para que Se simule Que está cerrada La bandeja Y pueda girar el disco Y aquí está el botón De encendido ¿No? Lo encendemos Y vemos cómo gira Veamos En realidad Pues no lo mantiene Constante Suele bajar Y no inicia El juego Ahí como vemos Ya está La pantallita Que está aumentando En realidad No me va a servir Ningún tipo de ajuste Ya lo probé Poniéndole Solo los 50 ohms Y le manda Demasiada corriente Y obviamente Lo principal Para que no haya Gente que me critique Lo chequé en el rango ¿No? De 750 ohms Lo chequé en todos Esos rangos Y no funciona Así que Pues la pieza No sirve Bueno Esto lo hago Con motivo De no recibir críticas Porque yo empecé A hacer el testeo En unos 750 ohms Lo empecé a bajar A 650 Y ni siquiera arrancaba Después de eso Me estuve bajando A 350 Y 400 Y empezaba A arrancar un poquito Pero no era constante Ya hasta el hecho De bajar incluso A 50 ohms 20 ohms Y fue cuando Empezó a funcionar Realmente Y me saqué De onda Porque para que funcione Con esa corriente Debo estar demasiado Chingado Y ya Me resigné En realidad La pieza no funciona Así que acabo De terminar Que lo que ya no funciona Es la pieza completa Lamentablemente Le hice test De todas las formas Posibles Le puse En los rangos Que les dije Que terminé Que es de 600 A 750 ohms Pasé por todos Y créanme No funciona De ninguna manera Incluso me bajé Hasta los 50 ohms Los 40 ohms Se suben 20 ohms Y no funciona Al poner menos ohms Estoy poniendo más corriente Y esta cosa giraba muy rápido Y por más que gira rápido No leía los juegos Así que ya Determiné Que lo que no funciona Es la pieza completa Por más que le esté configurando Y le esté aumentando Y toda la resistencia No va a funcionar Así que me puse en contacto Con nuestros amigos De Game Clinic Game Clinic Es una página Que se dedica A vender refacciones Y accesorios Para todas nuestras consolas Desde consolas de antaño Como Playstation 1 Hasta actuales Como Playstation 4 Y Xbox One Incluso Nintendo Switch En mis videos anteriores Me preguntaban Por los capuchones Destornilladores Y botones Que llegué a ocupar Por el control De Xbox One Por el precio Más que nada Que era un ofertón En toda palabra A veces Los técnicos En talleres Y todo eso Te suelen dejar Las refacciones A un precio Exageradamente alto Ya me pasó Que me quisieron Vender una refacción En 190 pesos Que en realidad Cuesta 25 o 40 pesos La refacción En ese rango Y pues si Se pasaron de lanza Así que para evitar Todos esos problemas Te recomiendo A nuestros amigos De Game Clinic Que te dejarán Los precios Al precio que es Y de diferentes Calidades Tú puedes seleccionar Así que te dejo El link en la descripción Para que te des una vuelta Así que me puse En contacto Con nuestros amigos De Game Clinic Clínica Game Va a estar apareciendo Su logo Y su página Por aquí Y conseguí un repuesto Exactamente igual Para el modelo De Playstation Que yo necesito Si ustedes tienen La FAT Si tienen La Slim Si tienen No sé Playstation 2 Xbox 360 Ahí pueden encontrar Las refacciones Próximamente Van a estar viendo Videos Usando las refacciones De ellos Va Créanme Tienen refacciones De todo tipo Y encontré Esta exactamente Igual Así que si quieren Comprar Y tienen el mismo Problema Y por más Que le configuran No sirve Pónganse En contactos Con ellos Está el link En la descripción Y cualquier cosa Créanme Que hasta Los joysticks De la Xbox One Todo Todo lo tienen ellos Yo fui a su local Y créanme Están súper surtidos Pero bueno Ya vamos a instalar El lector Vamos a conectar Lo que sería El flexor El flexor Ahí está Perfecto Vamos a conectar Lo que sería El cable de alimentación Vamos a ponerlo Correctamente Y vamos a hacer Un chequeo De las medidas Que tiene Este potenciómetro ¿No? Vean Está en el rango Que les dije De 600 A 750 Ohms Así que vamos A checarlo Vamos a checar Lo que sería El lector Lo ponemos aquí Perfectamente Le vamos a poner Un disco De Playstation 1 Este es original Pero como les dije Le volví a instalar El chip Entonces vamos a hacer El test Vamos a encenderlo Como vemos Gira de una forma Más constante Gira bien No gira Como los otros Ya inició Lo que sería El juego Vean Ya revivimos La consola Ahí está Vamos a ver Si avanza Ese logo Porque obviamente Le puede faltar Alguna configuración Al lector Entonces puede Que no pase De ahí Pero vamos a checar Ya pasó A la siguiente pantalla Vemos Ya cargó el menú Esto ya Con esto ya me doy Por bien servido Saben Vamos a apagar La consola Después la monté La casi armé Le puse algunos tornillos Y me puse a checarla En el juego De Tomb Raider ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Les voy a explicar La Playstation 1 A veces inicia El juego Pero las cinemáticas Se ven mal Se escucha mal El sonido O la jugabilidad Es mala Y no quiere decir Que esté rayado El disco Sino que la calibración De nuestra Playstation Es mala Entonces ¿Cómo les explico Este asunto? Si ustedes Llegan a realizar Su calibración De su Playstation 1 Chequen todo Chequen que corra Bien el juego Que las cinemáticas Que el sonido O sea Chequen absolutamente todo Después de eso También me puse A checar Los juegos copia Como les dije Me confundí Pensé que el problema Lo causaba el chip Así que lo desinstalé Después de eso Pues vi que No Que era el láser Y lo volví a instalar Así que Volví a checar Los juegos copia Y los agarra A las mil maravillas En realidad Me gustó Como está la consola Y está totalmente Funcional Para comprarle Juegos en el mercado Ok Bueno Antes de encontrar Esta pieza Que la estuve buscando Durante esos 5 O 4 días La estuve Busque Y no la encontraba Busque Busque Y bueno Encontramos a nuestros amigos De Game Clinic Que nos hicieron el favor De conseguirnos El lector Totalmente funcional Les dejo la página Abajo Por si quieren pasarse En Mercado Libre Encontré una carcasa En muy buen estado Miren Nos trae todo Nos costó 150 pesos Ya con envío Y todo O sea Fue una ganga Veanla Está demasiado bien La carcasa Mejor que la mía Si está O sea Vean la parte de atrás Que se ve En muy buen estado Y vean la parte de atrás De esta O sea No hay punto de comparación Y menos por Ese grafitazo Que trae ahí Pues la carcasa Nos salió muy bien Entonces dije Es un video De restaurando consolas No de tuneando consolas Si ustedes quieren Que en algún punto Yo tunee la Playstation 1 Que ya lo pensé Ya tengo hasta las pinturas Y posiblemente lo haga Es hacer aquí un triángulo O una estrellita Para hacerlo No me gustaría hacerlo circular Porque ya hay muchísimos videos De gente haciéndolo De forma circular Yo lo quiero llevar Más allá Y podría ser Como una estrella aquí No sé Ustedes como lo vean Hacer el logo de Playstation Creo que si estaría Muy cabroncísimo Pero pues una estrellita Estaría chingón Pero bueno De momento Pues vamos a Empezar a ponerla En su nueva carcasa ¿No? Para sacar La carcasa Simplemente pónganla así Y sáquenla Bien Simétricamente No traten de sacarla Más de un lado Ahí está Y sale perfectamente Lo que sería La carcasa Eh La tarjeta madre ¿No? Aquí está Como les dije Yo instalé el chip Ya por mi parte Bueno Pues ya vamos a empezar A ponerla En su nueva casa Listo Ya tenemos instalado todo Ya solo falta Instalar el lector Esta consola Relativamente Es demasiado fácil Instalarla No como un Xbox One O una Playstation ¿No? Estamos hablando De que en restaurar La consola Eh Nos costó Unos 300 pesos ¿No? Y comprar una Con juegos Y el chip Y todo eso Funcional Nos cuesta Unos 500 Y si la consola Nos salió regalada Yo siento Que fue una buena Inversión ¿No? Eh Restaurar la consola Ya que no nos gastamos En si lo que nos costaría Totalmente nueva Y eso que les estoy dando Un precio estándar Porque hay gente Que exagera Y anda vendiendo Su Playstation En unos No sé Cómo explicárselos Casi mil pesos Entonces Pues la verdad Siento que no salió bien ¿Ya está? Vamos a instalarle Los tornillos Bueno Después de un largo trabajo De algunos días De andar buscando Piezas y demás Ya tenemos la consola Funcional Vamos a encenderla Eh Si Lo sé Ustedes no pueden ver Mi cara Pero les voy a explicar Prácticamente Traía una cara De pendejo Porque no iniciaba El juego Y no sabía Que había pasado Y si Todo idiota Volvía a poner La pieza dañada Y ya La volvía a desarmar Y bueno Ya tenemos La consola Totalmente restaurada En si funciona Demasiado bien Y en condiciones Yo le doy De un 8 Para arriba Un 8.5 Quizás un 9 Un 10 No Pero si un 8 Y entre un 9 Esta consola Se lleva en condiciones Y me gusta demasiado Como se ve Esta va directamente Para mi colección Y va a ser Totalmente mía No la voy a vender No la repuse Y le estuve comprando Cosas Para revenderla No No me sale Esta va a ser Para mi Y bueno Si quieres refacciones Recuerda que en la descripción Estran nuestros Amigos de Game Clinic Esta su link directo A su página de Facebook Para que se surtan Venden refacciones De Xbox One De Play 4 De PCP De DS De todo un poco De todas las consolas Me atrevería a decir Así que si Les interesa algo Pues vayan con ellos Y comprenles Y de momento Pues yo ya estoy Totalmente listo Y les voy a dar Un pequeño spoiler ¿Recuerdan que también Nos hicieron otro regalo En esa compra? Estas consolas No funcionan Y este tampoco Prende Pero no da video Yo ya la calé Me quise adelantar Para ver si funcionaba O que onda Y no funciona para nada Y estas Si están malas condiciones Al contrario De la Playstation 1 Esta es muy difícil Encontrar las carcasas Así que esta Si la vamos a tener Que pintar Quizás ha de ser Algunos cortes No sé Que le vamos a hacer A esta consola Pero creo que va a estar Bastante interesante Dime ¿Te interesa? Bueno Sin más que decir Te dejo un spoiler Este fue Expectory Que el dios de esta basura Nos vemos en un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasco Y misma existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las hultas Y lo llenaron de clavos